¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Baker y hoy nuevamente estamos en un gameplay del Set 7 de TFT en el que quiero mostrarte a jugar una composición que antes ya había estado fuerte. Este fue de las primeras compos que de hecho traje aquí a mi canal. De hecho, me gusta decir, y la verdad que esto no lo suele decir nunca, pero me gusta decir que yo fui quien la inventé porque es una composición que decidí probar desde el primer día en el servidor de prueba y funcionó. Y es la composición del reroll de Set. Así es, Set 3 estrellas volvió al meta, gente, se puede volver a jugar. Y he estado jugando unas ranked estos últimos días y nadie lo juega, literalmente es que nadie toca a Set. Entonces, si tú por ahí dices, brother, a ver, quiero una compo que ya nadie juegue porque todo el mundo juega lo mismo y no me dan chances de jugar algo diferente, pues bueno, Set 3 estrellas te puede ayudar. Ahora también con el cambio a Shyvana, ahora está mejor Shyvanita, pues bueno, puedes llegar a jugar junto a Shyvana y potencia aún más la compo. Entonces, bueno, importante. ¿Se puede forzar la compo? Sí, se puede forzar. Yo sé que más de uno se molestará y dirá, no, Baker, no enseñes a forzar, es lo peor del mundo. Pero, hey, aquí todo se vale. Y Set, al ser una ficha de coste 1, al ser una composición que se basa en una ficha de coste 1, es bastante fácil de, ¿cómo se dice? De forzar la compo. Entonces, sí, sí se puede llegar a forzar la compo si es que quieres forzarla. De hecho, es que aquí en esta partida voy a forzarlo directamente porque, pues bueno, los objetos de momento... A ver, el guantelete me sirve para la capa mercurial y esto para el verdú del gigante. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. Mira, me sale Shen, que es una ficha que quiero usar en la composición. Y de ahí en fuera, hasta ahora no me ha salido ningún Set, por ejemplo. Hay que ver que nadie más quiera jugar. De momento hay un Set por ahí. Y, ok. Ahora, importante. ¿Se puede jugar esta composición si alguien más la está jugando? Y es que sí, sí se puede hacer. No pasa nada. Pueden ser hasta tres personas queriéndolo jugar. Evidentemente, mientras más personas, más difícil. Pero si son dos, la verdad que es bastante sencillo. Lo correcto sería que solamente lo esté jugando uno, porque te digo que casi nadie lo juega. Pero por si X o Y se vuelve a hacer popular la compo, que sepas que lo puede jugar hasta tres personas al mismo tiempo y no pasa nada, ¿ok? Pero bueno, a ver qué tal. Primera, aumento. Tenemos uno que me sirve mucho. Acá, ¿qué pasa? Cuando queremos hacer una compo de re-roll, está buenísimo tomar aumentos que sean de economía. ¿Por qué? Porque queremos mucho oro para actualizar la tienda muchas veces. Y este de pérdida calculada nos ayuda, porque dice que tras perder el combate, obtenemos dos de oro y una actualización de tienda gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que fácilmente podemos hacer una racha de derrotas y además estar haciendo economía, ¿ok? Así que mira, yo me voy a vender todo esto de por acá. Me voy a vender también por ahí al... Mira, me voy a vender este Tarik. Me voy a vender a la Leona. Y voy a jugar con esta mesa. Me va a quedar en diez de oro. Lo más probable es que yo pierda. Es que mira, de hecho hasta me voy a vender Shen, ¿sabes por qué? Porque no quiero ganar, pero ni... Vaya, ni por sorpresa. Quiero perder todas mis rondas para hacer economía con esto, ¿ok? Entonces es lo que tienes que hacer. Aumentos de economía nos gustan, pero también más tarde iré hablando de los aumentos de combate que también le pueden servir a la compo, ¿sale? Pero bueno, primera, combate de la partida. Obviamente nos van a ganar. Son cuatro fichas, nosotros no tenemos nada. Así que es normal. Así que voy a aprovechar acá para decirte un buen provecho si estás desayunando, comiendo, cenando mientras ves el video. Leo, muchísimas gracias por apoyar mi contenido en Tu Hora Sagrada de la Comida, gente. Bueno, a ver qué tal. Ya viste, me dieron acá la exposición de tienda gratis. Entonces está buenísimo. Tenemos acá Zed. Vamos a comprar las fichas de coste 1. Roleamos. Otro Zed más. Tenemos Leona 2. ¿La subimos, Baker? No, no la subimos, ¿ok? No la queremos. ¿Por qué? Porque otra vez queremos ser débiles. ¿Para qué? Para tener economía y estar roleando por Zed una y otra vez, gente. No queremos nada que no sean Zeds. ¿Qué se juega con Zed juego temprano? Pues bueno, podemos meter a la Furias con Zena. Más Shen. Más Swain si nos llega a salir. Mira, este ya tiene una al 2. Este, se puede jugar con esas cosas, ¿ok? También lo puedes meter con Dracomantes. Serían más o menos las fichas de juego temprano. Mira, acá está buenísimo porque matamos a la Leona. Entonces vamos a perder, pero no vamos a recibir tanto daño como deberíamos, ¿sale? Entonces está bastante, bastante bueno. Y te digo, eso es lo que tenemos que hacer. En la etapa 2 no tengamos miedo a perder las 5 rondas. Sé que alguno de ustedes quizás sea nuevo en TFT, no comprende las rachas de derrotas. Y sienten que ya están perdiendo y que ya no van a remontar. No pasa nada, ¿ok? Y más con este aumento, lo correcto sería perder toda etapa 2. Y más tarde en etapa 3, ya que tengamos a Zed 3 estrellas, ahí ya remontaríamos la partida, ¿ok? Por el momento, mira. Es como una pelea de cuerda. Ahorita cedemos cuerda, ¿ok? Más tarde al rato nos toca a nosotros jalarla. La cuerda. Entonces, bueno. No voy a subir a Karma igual. Sí la quiero, pero ahora no. Entonces vamos a rolear porque la prioridad sería tener economía para Zeds. No me sale nada, entonces lo que haré acá será vender estas fichas para hacer 20 de economía. Y vamos a bajar. Mira, voy a bajar otro tarik. Y vamos a jugar con esta mesa de momento. Perfecto. Para el tema de economía, gente, si por ahí uno es muy nuevo y no comprende la economía de lo que estoy hablando, te recomiendo mucho que veas la guía de economía de mi canal. Está aquí en YouTube. Pones guía de economía Baker o César Baker. Y te va a salir para que comprendas a lo que me refiero con hacer 10, 20, 30 y 40 de oro. Y todo este tipo de cositas, ¿sale? Pero bueno, nos toca por acá alguien que también parece que quiere jugar una mesa algo similar. De momento está bastante débil, pero yo soy todavía más débil. Entonces está buenísimo. Una pena que no pudimos matar ni una sola ficha. Pero bueno, seguimos en racha de derrotas. Seguiremos haciendo economía con este coso. Y además nos da actualizaciones gratis de tienda. Por lo cual será más fácil sacar a Z al 3. Ok, estamos en carrusel. ¿Qué queremos acá, gente? Acá sobre todo sería importante tomar en carrusel una ficha de coste 3, ¿sale? Aquí está buenísimo porque tengo a Lulu con un arco que sí quiero. De hecho, quiero dos arcos. Entonces está buenísimo. ¿Por qué tomar una ficha de coste 3? Cuando vamos a racha de derrotas está buenísimo porque de esta manera pues hacemos un poquito más de oro que si tomamos una ficha de coste 1, ¿ok? Así les hagamos más provecho a la economía. Vamos a rolear acá. Ahí tenemos el Z al 2. Vamos a subirlo. Y vamos a vender el resto de fichas para poder hacer 30 de economía, ¿ok? Tenemos 3, 6, 8 de oro. No podemos hacer 40 de eco, pero al menos hacemos esto. Voy a meter a la Cejuani que nos da 100 de vida. Y vamos a ver un poquito contra qué nos toca. Contra él, contra él, contra él o contra él. Ok, nos toca gente que está relativamente fuerte. Entonces podemos meter... Aunque espérate. Sí, mira, está gente un poquito fuerte. Entonces podemos meter un par de guardianes para básicamente perder, pero no perder por mucha vida, ¿ok? Entonces vamos a ver. Uh, aunque este no está del todo fuerte. Yo espero que me maten a los guardianes, brother, porque me puede dar un poquito de miedo. Al menos no intemice objetos, que eso es bueno. Ok, bien, me matan a la primera ficha. Creo que eso es duelista. Puede ser si es duelista. Ok, está buenísimo. Ya matamos a la primera ficha. Me hubiese encantado que acá Zed focuseara Olaf para que lo matara. Pero bueno, vamos a perder nuevamente. Esta vez sí pudimos matar una ficha. Entonces el daño que recibimos no es tanto, pero sí es mucho. Porque ya estamos a 70 de vida. Pero no hay que preocuparnos, ¿ok? Voy a comprar Caín por si se nos antoja meter a la furia ahorita. Y ahora, ¿qué objetos quiero armar, gente? Pues bueno, seguramente ya lo viste en la composición que mostré al inicio. Pero mira, otro Zed está bueno. Otro Zed está buenísimo. Te decía, lo que quiero jugar es básicamente con Verdugo el Gigante, con Capa Mercurial y con el Laguinso. Que sería el objeto más importante para Zed. Ahora, yo sé que dirás, ¿por qué Verdugo el Gigante? Si antes se le armaba este objeto, ¿no? El Filo de la Muerte. Y es que ya no se le arma porque el Filo de la Muerte fue bastante nerfeado. ¿Qué pasaba? El Filo de la Muerte escala con estrellas. Antes, cuando era 3 estrellas, ganaba 100 de año de ataque. Ahora gana 65. 35 de daño menos. Entonces, está muy nerfeado. Ahora sería mejor hacer el Verdugo el Gigante. Que además nos va a ayudar a bajarnos a campeones 3 estrellas, a matones, a dragones 2 estrellas. O sea, nos va a ayudar a bajarnos a los tanques. Entonces, está buenísimo. A ver, acá matamos a la Lilia. Dime que sí. Tarik, bien. Ok. Me hubiese gustado hacer más cositas, pero oye, ni tan mal. Vamos a vender esto. Hacemos 41 de oro así. Y con esto deberíamos tener ya 50 de oro para poder ahorita empezar a rolear a lo loco. Ok. A ver. Ok. Karma. Mira, voy a subir aquí todo. Porque quiero poder ganarle a las rocas. Las rocas me pueden ganar. Karma. Ok. Vamos a meter esto. Y vamos a meter Karma aquí. Ok. Esta va a ser nuestra mesa por ahora. A la que podamos metemos Hades, Dracomantes y a la Furia. Ok. Buenísimo. Raleé una de oro. Y me salió todo esto, hermano. Me salieron dos sets. Ok. Compramos Wayne. Ojo que acá hay oro. Un duplicador de campeones. Nos faltaría un set y ya estaría set al 3, gente. Y nos dieron resistencia mágica. Ok. Entonces ya tendríamos dos objetos buenos para set. Solamente faltaría la Ginso, que creo yo que es el objeto más importante. Pero bueno. Habrá que buscarlo después. Pues nada, gente. Estamos ya arriba de 50 de oro. Somos nivel 4. Entonces podemos comenzar a rolear por los sets. ¿Sale? Nos faltan dos. Así que bueno. No debería ser difícil. Pero bueno. A veces pasa que se complica y no salen. Pero aquí me los acaban de dar. Entonces nada. Set 3 estrellas, gente. Los subimos. Vamos a subir de nivel. Y vamos a agregar un campeón que nos pueda aportar algo. Como es este bicho que nos va a dar tanto a la Furia como Dracomante. ¿Sale? Convertimos en Draco a este brother. Su capa mercurial para que se inmune a control de masas. Y su verdugo del gigante. ¿Ok? Para que se baje a fiches con mucha vida. Esto creo que es 2.200 de vida. Ajá. Esta y la hoy tiene 2.150. Se salva. Se salva por 50 de vida. Vamos a vender todo esto que no lo vamos a usar. Uy. Se me olvidó darle la bendición a Dracomante, brother. Trollé un poquito acá, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver si con esto aún así podemos ganar la Teamfight. Deberíamos porque tenemos a Set ya. Entonces somos súper, súper fuertes. Venga bien. Excelente. Ganamos. Muy bien. Menos mal porque qué troleadita que no le puse el objeto Dracomante. A ver. Segundo aumento Dracónico. ¿Qué nos ofrecen? Doble guantelete, punto débil o bolsa de objetos. Mira. Acá punto débil me gusta porque dice que los ataques de tus unidades ignoran la armadura. 20%. Y además reducen la curación. Entonces está muy bueno para Set porque da muchos ataques básicos. Y en la compu llevamos en general fiches que dependen de ataques básicos. Doble guante también me gusta últimamente mucho. Pero creo que punto débil nos va a ayudar mucho a Set. ¿Ok? Entonces nada. Vamos a ponerle así la bendición del dragón. Ah. ¿Se la tenía? ¿En qué momento yo se la puse? Ni me di cuenta. Pensé que no se la había puesto. Pues nada. Vamos a comprar esto. Acá podría yo subir a nivel. De hecho lo voy a hacer. Mira. Voy a subir a nivel 6. Vamos a meter a Sejuani para ganar 100 de vida. Y vamos a posicionar. ¿Viste que están todos estos como acá? ¿Qué va a pasar? Me van a fucusear rápido al Set. De esta manera. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo. Que inicie más por acá. Y vamos a hacer esto. Para que no nos dé el manto de quietud. Si es que nos toca contra ese brother. A ver qué tal por acá. Muy bien. Mi Set que se va a bajar a todos muy rápido. Aunque no tiene la Guinsoo. Que te digo que es el mejor objeto en él. Pero creo que igual tenemos dos objetos buenísimos. Vamos. Nada. No. A partir de aquí. La verdad que no debería poder ganarnos. Nadie o casi nadie. Aunque espérate que ese Yone me está dando miedito brother. Menos mal. Me estaba pegando muy feo ese Yone. Te decía. A partir de aquí nadie debería ganarnos. Entonces. Una vez que tenemos al Set. Como mencioné hace un rato. Ya comenzamos nosotros a remontar la partida. Ahora sí. Toca empezar a subir de nivel. Y ir metiendo Tracomantes. A la Furias. En general queremos meter 6 a la Furias. ¿Ok? Entonces ese es el plan de partida que tenemos por ahora. Sejuani. Pues ya iríamos subiendo de nivel. Así nos quedamos por ahora. Veamos gente. Decidí ponerme al final de este lado. Me terminó gustando. Uy. Este brother tiene Yone 2. Nard 2. Bueno. Este highroleando. Al menos tenemos Verdule Gigante. Entonces nos vamos a bajar muy rápido a estas fichas. Ahí ulti a Nard. Vamos a ver si tiene más de 2200 de vida. No. No lo tiene aún. No le hacemos la bonificación de daño extra. Pero igualmente sí le aplicamos una parte de la bonificación de daño. Vamos ahí. ¿El Swain si tiene o no? Swain tampoco. Ok. Pues nada. Contra esta gente también. O sea. Contra los cambiaformas. Matones. Dragones al 2. Dracomantes con la bendición. Le hacemos bastante counter con el Verdugo. Entonces está buenísimo. Salimos de segundo gente. Entonces. ¿Qué queremos? Ese arco curvo. ¿Por qué? Porque queremos la guinza. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de agarrar o el arco curvo o la vara de AP. O si no algún objeto que nos funcione para armar. Alguno defensivo quizás. Me quitan el arco. Una pena la verdad. Pues. Lo dicho. Yo creo que voy a agarrar armadura. Ya luego buscaré. El AP es fácil de conseguir. Entonces. Eso es lo de menos. Lo que sí necesitamos es el arco. Ok. Vamos a vender esto. Tenemos Shia si queremos jugarla. Seguimos comprando experiencia. Podríamos jugar Shia en lugar de Senna. Que sería un poquito mejor. Shia no nos vamos a quedar acá. Porque sí la vamos a usar en la composición final. Porque es parte de los 6 a la furia que ocupamos. Además que como llevamos Ashe. Para que nos dé Dracomanta y Jade. Pues nos va a dar por ahí tiro veloz. Pero obviamente cuando nos salga. Por cierto gente. Algo que olvidé mencionar. Es que este posicionamiento de Zed. Esto de ponerlo en la segunda línea. Y en la esquina. Es de lo mejor que puedes hacer. Ok. Tanto el lado derecho o izquierdo. El que más te guste. Ojo. Fue el lado que más te guste. Porque. De esta manera. Zed va a evitar. Golpear de primero. Al campeón más tanque del rival. El rival que hace. Regularmente. Le ponen al campeón más tanque. Al centro. Entonces. De esta manera. De poner a Zed. A las esquinas. Él lo que va a hacer. Es golpear a las fichas más mediocres. Y como que se va a meter a línea trasera. Ok. Más tarde. A ver si se presta una teamfight. Para que veamos este movimiento que hace Zed. Pero evitemos poner a Zed. Al mero centro de la mesa. Porque queremos evitar que golpee. Pues eso. A los más tanques. Mira. Tenemos Gnar. Entonces vamos a comprar acá experiencia. Vamos a meterlo en lugar de Sejuani. Para ganar Hades. Y de esta manera. Tener un poquito de regeneración de vida. En nuestro. En nuestro Zed. Pues vamos a jugar así. Te digo. Lo mantenemos aquí. Segunda línea. Y en la esquina. Bueno. Vamos de nuevo contra el tipo de Yone. Esta vez también tiene Olaf al 2. Y tiene este objeto de Ornn. Que es increíblemente bueno. A ver que tal. Le está pegando a Taric. Durísimo. Pobrecito. Taric ultea. Gana armadura. Está aguantando de momento. Mi Zed que ya está empezando a golpear a ese Yone. Aún no muere el Taric. Sigue con vida. Yone decidió comenzar a golpear a mi Zed. No tengo idea de por qué. Pero bueno. Lo está haciendo. Lo matamos por ahí. Zed comienza a golpear a Atrox. Va a hacer otra teamfight ganada. Para la Baker. Neta gente. 5 de racha de victoria. ¿Te das cuenta? Etapa 2. Tocó perder todo. Etapa 3. Toca ganar todo. Hay que aprender a hacer esto gente. No hay que desesperarnos. No hay que pensar que hay que ganar todas las rondas para ganar. No. Tenemos 100 de vida. Podemos intercambiar un poco la vida. Para mejorar nuestra mesa. ¿Sale? Tenemos a Ashe. Subimos. Metemos esto. Metemos Shy en lugar de la cena. De hecho. No se juega a Gnar. Yo creo. No. Sí. Lo voy a conservar. Porque me da un poquito más de línea frontal. Vamos a jugar así. Mira. Ya vamos a ir subiendo de nivel. Las secuencias ya no las quiero. Ok. Ok. Los objetos me dan. No me dieron nada bueno. Como para Zed. Me dieron Talon. Ok. ¿Qué voy a hacer con la espátula? Puedo hacer balafuria. O Dracomante. Porque es lo único que me ayuda. Podría ser esa Shyvana Dracomante. Pues. Mira. Yo tengo una cosa. Voy a empezar a armar objetos. Entonces voy a armar este objeto en Taric. Y también el corazón helado. Y vamos a seguir comprando experiencia. Para subir de nivel. Veamos gente. ¿Qué tal por acá? Decidí sacar a Swain. Porque me di cuenta que tenía 4 Dracomantes. Entonces mejor meto a Sena 2. Que pues va a ser obviamente mejor que un Swain al 1. A ver. ¿Qué tal por acá? Este broder también tiene Shyita. Mi Zed empieza a pegar. Muy buen daño. Se baja la línea frontal. Como puedes ver con el verdul gigante. La línea frontal se baja rapidísimo. Pero claro. Cuando le empiezan a pegar a Zed. Ahí se empieza a complicar la cosa. Y da un poquito de miedo. A ver. Me gustaría tomar algún aumento como este. Un Adrenal del Cazador. Algo que le dé curación. Bendición Celestial quizás. Podría estar bueno. Bueno. Último aumento. Tenemos. Obtienes una espátula de componente. Pues yo creo que es obvio lo que vamos a hacer acá. ¿No? Vamos a tomar este aumento. Básicamente porque. Como tenemos otra espátula. Pues podemos hacer esto. Tomarla. Y simplemente combinamos. Para hacer una corona de estrategas. Y tener una ficha más en nuestro tablero. ¿Sale? Vamos a meter la Nico. Para que nos dé un poquito más de línea frontal. Vamos a ver cómo está posicionada la gente. Muy bien. Pues yo creo que simplemente yo haré esto. Me posicionaré por acá. Un poquito de este lado. Algo tipo así. Veamos qué tal gente. Vamos contra Nidalee 3 estrellas. Que. Uy. Justo me pega el Zéfiro. Que según yo. Está nerfeadísima. Ya no sirve para nada. Vamos a ver qué es mejor. Si Z3 estrellas. O Nidalee 3 estrellas. De momento su compo igualmente. No está tan mal. Pero te digo. Creo que Z va a ser un poco mejor. Además tengo Verdugo el gigante. Entonces en el momento que se haga el 1 contra 1 contra Nidalee. Vamos a tener ventaja. Porque le vamos a pegar más. Como E10 es 3 estrellas. Aplicamos el daño porcentual del Verdugo el gigante. Nada. Teamfight muy muy sencillita para nosotros. Y seguimos ganando gente. Seguimos sin perder. Ojo acá eh. Cuidado con este Zwing. Este Zwing está muy mamado. Tiene 6 dracomantes. Tiene el aumento este de cambiaformas. Tiene objetos muy buenos. La verdad que parece ser que es troll. Pero son objetos buenos. Entonces veremos qué podemos hacer contra él. Igualmente tenemos Verdugo el gigante. Que como dije le hace counter a los cambiaformas. Porque tienen mucha vida. Entonces casi siempre aplica el Verdugo el gigante. Vamos a ver qué tal acá. El Zed. Si se puede bajar o no al Zwing. No vemos las barras de vida. 1100 contra 700. 700. Vamos a ganar. Perfecto. Buenísima. Seguimos en racha de victorias. Y apuntando a subir a nivel 9 gente. Esta compo es bastante fácil subir a nivel 9. Una vez que sacas a Z al 3. Porque como puedes ver. Comienza a ganar. También te digo. He tenido un poquito de suerte. De que me han estado saliendo los Hades y los a la furia. Estos. Si a ti no te salen los Hades y a la furia. La compo. Pues no va a ir tan tan bien. Ok. Es importante que saquemos en etapa medio. O sea etapa 3. Juego medio. Hades y a la furia. Para potenciar más a nuestro Zed. Bueno. Lo dicho. AP o arco gente. Para la Ginzo. Nos quitan ahí eso. Entonces vamos por el AP directamente. Para solamente buscar un arco acá en dragón del tesoro. Bueno. Subimos acá a nivel 8. ¿Qué podemos meter? Pues estaría bueno meter un Hade. ¿No? Para activar 6 Hade. Vamos a arreglar un poquito. Ahí está la Nivea. Te digo. Estoy teniendo suerte. Que me están saliendo las fichas muy fácil. Entonces. Cuando pasa así. Pues la verdad que hasta da gusto jugar. Vamos a meter a Nivea. Para tener los 6 Hade. Entonces. Vamos a hacer el posicionamiento de la gente. Muy bien. Vamos a posicionar entonces nosotros por acá. Vamos a poner esto tipo así. Tarek algo así. Posicionamos. Que se yo. Ni idea. Algo así. La verdad que yo estoy posicionando ahí. Al mero pedo. Como Dios me dio a entender. Al mato de quietud que nos pega literalmente a gran parte de la mesa. A ver qué tal. Buen aturdimiento ahí de la Niko. Tarek que tiene corazón helado. Por lo cual jodemos mucho a estos guerreros. Por más de que. Aunque Yone tiene la capa mercurial. Entonces no le afecta. Bien ahí. Miset ya golpeándolo con el verdúo gigante. Le está costando mucho. Porque tiene el desafío de la muerte este Yone. A ver si le alcanza a bajárselo. Ojo con la regeneración de vida de. Ojo con la regeneración de vida de los a la furia hermano. Le dio la regeneración suficiente para poder ganar. Porque si estaba perdiendo la verdad. No pues nada. Seguimos ganando. Y aún tenemos el duplicador de campeones. Que lo más problema es que lo usemos en una. En una shibana. Para subirla al 2 muy fácil. A ver qué tal por acá. Una mesita de jinetes con Shaya al 2. Con 4 tiro veloces. Los 4 tiro veloces y Shaya. Que en general están algo nerfeados. Veremos si son suficientes para matar a Miset. No tiene verdúo el gigante su Shaya. Así que no le va a hacer tanto daño. Puede que cuando tenga verdúo el gigante. Si sea un problema de verdad la Shaya. Pero por ahora. Vemos que el Zed le está ganando el 1 contra 1. Te digo. Si este brother logra sacar verdúo el gigante. Se vienen problemitas. Porque Shaya con verdúo el gigante. Si nos puede reventar. El mayor. Uy perdón. Le pegué al micrófono. Disculpenme. El mayor counter de Zed. Es 1 en la corta curación. Morelo. Capaz de Fuego Solar. Y estas cosas. Y también. Este. El verdugo del gigante brother. Ok. Bueno. Vamos a romper el arco. Tenemos el AP ahí. Ahí tenemos. No voy a buscar más. Ahí tenemos ya un arco. Ok. Agarramos todo el oro. Le hacemos por acá. La guinzo a nuestro Zed. Y ya estarían los objetos perfectos en él. Sale. Acá podremos hacer Chispa Iónica. Creo que va a estar buena. Estos objetos después van a ir para Shyvana. Así que. Da igual que se los pongamos ahí a Tarik. Y nada. Nosotros continuamos subiendo el nivel. Mira. Tenemos un Shen que de hecho voy a usar. ¿No? No. De hecho no. A ver. Mis ala furia son. Shaya. Zed. Hecar y Mishibana. Ok. Entonces Shen no. Se va. Y la titánica. Pues. Mira. Que se yo. Se la pongo a. A Nico. Bien gente. A ver. Que tal por acá. Contra Varus 3 estrellas. Con Hilaoi 3 estrellas. Una composición que fue algo nerfeada. Pero que yo creo que sigue algo fuerte. Igualmente tenemos ya Zed con triple objeto perfecto. Como puedes ver. La guinzo se nota bastante. Porque ataca mucho mucho más rápido el Zed. Ahí lo tenemos. Muy bien. Está que ando la guinzo. Empieza a pelear bastante rápido. Uno contra uno contra Varus. Llega a la Hilaoi. A ver quién puede ganar. Lo van a aturdir ahora. No. Alcanza a matar por ahí al Varus. Excelente. A ver si se regenera la vida o no. Tiene capa de fuego solar encima. Se mata a la Hilaoi también. Y también a la Nami. Literalmente le acaba de ganar a los 3. 11.000 de daño. Oye. Me sorprendió esto eh. Te lo juro que me sorprendió muchísimo. Ok. Swain. Swain entra por Senna. 100%. Está completamente igual. Bueno. Segundo round contra el tipo de Swain. Veremos qué tal esta vez. Mi Zed posicionado un poquito mal. Porque si matan a Niko rápido. Le van a empezar a pegar a Zed. Pero bueno. De momento aguantando. Ahí se nos muere. Empiezan a focusear a Zed. Zed ya igualmente se está bajando a gran parte de la composición enemiga. El Swain puede dar mucho miedo. Pero si no tiene más fichas a su alrededor. Pues nada. Va a pasar esto. Brother. 12. De racha. De victoria consecutiva. Zed está de vuelta. Bueno gente. Pues nada. Vamos a comprarle Karim. Vamos a subir ya a nivel 9. Y vamos a comenzar a rolear. Para que nos salga alguna Shibana. Niko que si la queremos usar. Nos sale Shibana. Por acá nos sale Soraka. Tenemos esto al 2. Tenemos Hecarim. Hecarim al 2. Nos sale Shibanita. Hecarim que va a entrar en lugar de quién. Pues mira. Por ahora. Yo creo que. Mira. Lo que si va a entrar seguro es Soraka en lugar de esto. Porque ya tengo 3 Dracomantes. Y Yasuo. No. Pues mete Hecarim acá. ¿No? Sí. La verdad que no sé muy bien cómo voy a determinar la composición acá. Ahorita voy a ver qué fiches sacamos. O sea. Los Zahades se van 100%. Tenemos que sacar a. A Nibia, Tariq. Y yo creo que Ash inclusive. Yo creo que Ash inclusive. Y metemos a Yasuo. Vamos a ver. Porque todavía tengo que meter a Shibana. Se me acaba de olvidar cómo iba la composición final. Pero bueno. Mientras yo acá me hacía bolas. Estamos ganando la teamfight. Pero por paliza. ¿Será esto ya top 4? Parece que sí. Top 4 ya. Muy bien. Bueno. Acá me gustaría algún objeto. Yo creo que para. Pensando en Shibanita. ¿No? Cuando me salga. Bueno. Ya me quitaron. A ver. Pues. Sale pistola Hextech para Shibana. No es de lo mejor. Pero bueno. De eso a nada. Yo creo que pues está bien. ¿No? Para darle un poquito de curación. De nuevo. Este brother tiene Talon al 2. Con triple objeto bastante. Bastante bueno. Pero igualmente te digo una cosa. O sea. Yo no creo que. Yo no creo que le haga frente a mi composición. Pero vamos a ver. Igual me como mis palabras. La Nico sigue con vida. Le están pegando a Zed. Cuidado que le están pegando a Zed. Y le está bajando la vida muy rápido. Aún no nos podemos bajar a ese bro. Me está aguantando mucho. Me lo van a matar. Creo que me mufe. La curación de Saraka que cae. Zed que le empieza a pegar a Yone. No está aguantando el 1 contra 1. Nico Caturde. Perfecto. Va a matar a Yone. Y Talon que está a punto de morir. Vamos a ganar la teamfight. Por poquito. La verdad que me sudó un poquito la cola. No te voy a mentir. No te voy a mentir que me sudó un poquito. Pero ahí. Esta ni siquiera es la versión final de nuestra compo. Aún va a mejorar todavía más. Sigamos roleando por esa Shivanita. Que de momento está un poquito tímida. Ahí la tenemos. Pues nada. Se va Tarik. Se va Nibia. Metemos Shyvana. Tenemos siete a la Furias. Se tiene que yo creo que Shaya. Metemos esto. Me sobra un Hade Dracomante. Que sería Ashe. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué meto ahí? En el espacio faltante. A ver. Primero vamos a hacer esto. Yo meto otro de estos. Corazón Helado va para esta. Sale pistola. Chispa. Le viene bien. Le ponemos esto por acá. A esta mujer. Vendemos esto. Pues nada. Ahí está la compo, ¿no? Seiza la Furia. Cuatro cambia formas. Tres Dracomante. Tres Hade. Que es justamente lo que queríamos dejar. Dejando a Sorakita. Ahí cae la Shyvana. Con objetos. Que si bien no son los mejores. Son bastante útiles también. Tiene curación. Tiene daño con la Chispa. Y el corazón Helado que se aplica. Para reducir resistencias mágicas. Uy, lo mato. Casi lo mato, ¿eh? Pues nada, gente. Y como ves. Aún teniendo a Shyvana. Triple objeto. Quien sigue siendo el top damage. Sigue siendo Zed. Aún sigue siendo un buen carry. O sea. Hay a veces fichas de costa. Uno que subes al tres. Y dices. Ok, llegando al nueve. Me lo vendo. Y le equipo los objetos a un dragón. Zed puede seguir siendo carry. De hecho es que va a ser el segundo carry de la compu. Nuestros carries van a ser Shyvana y Zed. Manto de quietud. No, bueno. El juego me quiere mucho. Veamos. Ok, yo creo que acá el manto de quietud va a ir en Hecarim. Para que vea un poquito al centro. Vamos. Decide meter un bardo. Mejor gente ahí. Que si bien no me da ninguna sinergia. Es una legendaria con una muy buena definitiva. Que nos aporta muchísimo. A ver qué tal. Mi Shyvana. Aplicando corazón Helado y en línea trasera. Mi Zed. ¿Viste cómo Zed está colado en línea trasera y no le está pegando y la voy? Todo gracias a mi posicionamiento. Ahora ya le está pegando. Pero ya mató al carry enemigo. Por eso es tan importante lo que te mencionaba de ponerlo en una esquina. Porque como todas tus fichas le hacen minion block. O sea, todas tus fichas rodean a el tanque central. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como Zed ya no encuentra espacio para entrar a golpearlo. Directamente se va a la línea trasera. Por eso es que se suele poner en las esquinas. Es un posicionamiento un poco similar como con Nial y 3 estrellas. De hecho. Funciona un poquito parecido el posicionamiento. Bueno, bardo 2. A ver si sale Yasuo y Sorakita. Ahí tenemos Sorakita. Un roleo más. Ya no sale. Tenemos aquí posible Karim 2. Tenemos todavía el duplicador de campeones para Shyvana. Estamos bastante, bastante Gucci. El mando de quietud es bueno ahí en el centro. Dale. Bien, intercambio objetos a un Yasuo. Un Yasuo que ya se está muriendo. El ulti de bardo es increíblemente bueno. Seguimos aturdiendo con nuestro Yasuo también. Mi Shyvana que está siendo destrozo. Zed pegando durísimo. Otra llamarada más de Shyvana para hacer daño. Y le vamos a continuar ganando. Oye, el daño de Niko también hizo cositas. Ya viste. Ya acabamos con triple carry. Zed 3. Shyvana 2. Niko 2 que también hace daño. Y si sacamos Yasuo vamos a tener 4 carries en la compo, brother. O sea, esta es una composición muy, muy abusiva. Mira, Yasuo 2. Vamos a rolear a ver si sale la Shyvanita. Nada más para que quede bonita la composición. Pues no va a salir. Ahí la tenemos. Mira, en el último de oro. Upa, justamente. Pues mira, es que yo quiero Shyvana 2. Pues me va a vender esto. La voy a resetear. Metemos ahora quita uno. Shyvana. Y le metemos duplicador de campeones. Para tener a la Shyvanita al 2. ¿Sale? Y yo creo que ya no hay chance que nos ganen. O sea. Vamos a poner esto un poquito más al centro. Para que le dé más fichas de más valor. Y yo creo que ya este brother ya tiene sus días contados. Vamos a ver. Shyvana ultea insta con el corazón helado. Corazón helado ya aplicándose en la línea trasera. Ya amarada. Correcta. No hace tanto daño. Pero algo hace. Seth ya pegando en la línea trasera. Ignorándole a Leila hoy. Como te comentaba hace un rato por el posicionamiento. Se está bajando la Nami. Y va a ser victoria para la Baker. Neta, gente. Acá tienes una composición que nadie está jugando. Espero que no se pueda tan popular. Para que te puedas aprovechar de ella. Ya sabes que si me quieres apoyar. Me puedes dar un like y suscribirte al canal. Para no perderte más contenido relacionado al TFT. Sin más, yo me despido. Soy Baker. Te cuidas, te lo lavas. Y nos vemos en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao.